Muchas gracias. Que yo quiero tras los cristales de alegres ventanales Y mientras fumó, mi vida yo consumo Porque flotando el humo, me suele adormecer La herida en el sofá, soñar y amar Para mi amado, feliz y enamorado Sentir sus labios besar, con besos sabios y al tevaneo Sentir con más deseo cuando tus ojos veo Seguían tos de pasión Por eso estando mi vida Tú ves mi fumar una venta Y dame, dame el humo de tu boca Dame, que a mí me vuelva loca Corre, que quiero los pies en la placer Sintiendo este calor De bebobregador Que acaba por prender La chamarrienta del amor Gracias Vamos a colgar un poco El barrio de la mondiana Sos el marrana, y te llaman garufa Por lo bacán tenés, tenés más pretensiones Y que va tan clana, que hubiera hecho suceso Con un gotán durante la semana La chamarrienta del amor La chamarrienta del amor La chamarrienta del amor Dice que sos un bandido Porque dicen que te vieron la otra noche En el parque japonés que es a la milonga Y en cuanto empieza y sos para las minas El barrio de la noche El barrio de la noche El barrio de la noche La marselleza, la marcha, Garibaldi Y el trovador con un café con leche Y una ensaima de ropa Casi hace noche De bacanañal Volver a tu casa De madrugada decir Yo soy un rana Que no me nalgaru Oh, ya que soy muy bariquito Garuca Oh, vos sos un caso perdido No vieja Dice que sos un bandido Porque dicen que te vieron la otra noche En el parque japonés Muchas gracias Aún que me des la espalda de cemento Me mire transcurrir Indiferente Te quiero Buenos Aires Y a tu gente Y entre tu gente moriré Contenta Contenta Porque soy Como vos Que se niega o se doy Te proclamo Buenos Aires Mi ciudad Porque soy Como vos Que se niega o se doy Te proclamo Buenos Aires Mi ciudad Mi ciudad Que se niega o se doy Te proclamo Buenos Aires Que se niega o se doy Te proclamo Buenos Aires Te proclamo Te proclamo